Costa Rica es un país altamente vulnerable a eventos meteorológicos extremos como las sequías, huracanes e inundaciones, temperaturas extremas y degradación de los suelos, lo que ha representado importantes pérdidas económicas por la reparación y reconstrucción de infraestructura. Por otro lado, el sector agropecuario ha sido de los más vulnerables al cambio climático por su dependencia de los recursos naturales. La intensidad y frecuencia de las lluvias ha causado grandes pérdidas en los activos agropecuarios y la competitividad del sector, pérdidas de los medios de vida de agricultores y ganaderos, aumento de pobreza y desempleo en el ámbito rural, afectación en la producción, distribución y disponibilidad de alimentos, inseguridad alimentaria y nutricional en la población local y nacional. Por tales razones, Fundecoca es una institución proveedora de servicios financieros que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias de las comunidades rurales por medio del fomento de actividades productivas que cuiden al medio ambiente y preserven los recursos naturales, con base en el trabajo voluntario, la participación y la apropiación del modelo de crédito comunal. Para Fundecoca es muy importante el tema de las estrategias verdes, ya que va de la mano de varios temas de la institución, tanto de planificación estratégica como una parte que está incluida dentro de nuestra visión. Las buenas prácticas que he aplicado de manejo ambiental en la finca son las cercas vivas con árboles de poró, madero negro, huachipilín, y eso para no poner poste de madera muerta que es cuando uno tala árboles, entonces que haya madera viva. ADA y Redcamif, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, el Clima y el Desarrollo Sostenible de Luxemburgo, han apoyado a Fundecoca en la creación de una línea de crédito dirigida a proyectos con modelos productivos equilibrados con el ambiente, y que tengan un impacto en la conservación y aprovechamiento de los recursos. El beneficio de las prácticas ambientales es ahorrándose dinero en comprar abonos químicos y que el producto sabe más bueno porque no tiene nada químico, es completamente natural. Del ganado, sacamos la práctica de utilizar la boñiga para sembrar maíz, sembrar frijoles, también plátano para consumo aquí en la casa, autoconsumo. El proyecto de ADA, Redcamif, que fuimos partícipes, es vital y fue importante ya que nos ayudó a entender más allá del poco conocimiento que teníamos de temas de finanzas verdes, comprender un poco más allá la mentalidad que teníamos y poderla llevar hasta nuestros clientes que fueron beneficiarios de este proyecto. El impacto de este proyecto en nuestros clientes lo medimos de varias formas. En primera instancia, pues motivando a las personas a acceder a este crédito, dándole ciertos beneficios en cuanto a tasa y otros beneficios que hemos planificado para ellos. Y les damos ese seguimiento visitándolos en sus comunidades. Bueno, los videos que me mostraron de Durfín fueron para no sobrepasarse uno con las deudas, de saber en qué iba a utilizar uno el dinero para no sobregirarse. Entonces, saber cuánto va a invertir uno y qué va a recibir y no endeudarse más de lo que uno puede. Como parte de los aspectos importantes y relevantes a recalcar ha sido lo bien visto que ha sido el proyecto a través de nuestros clientes en su pensamiento de lo que es la protección del medio ambiente. Ha sido muy importante porque han comprendido que con sus actividades pueden tener dos caminos, o seguir contaminando o en su defecto apoyar a que a futuro el medio ambiente esté más protegido y que sus actividades, aunque sean de alguna forma contaminantes con todo este proyecto y todo este manejo de finanzas verdes puedan revertir ese efecto y dar una protección mucho mayor al medio ambiente que es el futuro de nuestras generaciones. Gracias.